Con el agradecimiento sincero a nuestro público maravilloso, en los pueblos de nuestra patria, ahora seguimos gozando con tu orquesta folclórica, chavos y los internacionales, superases del Mantaro, vamos Nilo Villegas Canchanga, con más fuerza que nunca, y la garantía de Festival de Huenca. Así se baila con los superases del Mantaro, vamos Nilo Villegas Canchanga, con más fuerza que nunca, y la garantía de Festival de Huenca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Baila y goza con el ritmo súper consagrante! ¡Con los mejores super antes del marcado! ¡Suscríbete al canal!